Los beneficios del yoga para las mujeres. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El ejercicio es una parte importante de vivir una vida saludable a diario para todas las criaturas. Aunque los hombres y las mujeres son muy similares desde el punto de vista biológico, existen pequeñas diferencias que crean razones diferentes para las cuales las mujeres deberían centrarse o enfocarse en mantener una salud adecuada a través del ejercicio. Cuando haces ejercicio con el tiempo, puedes ver los beneficios de este hábito saludable ya que transforma tu cuerpo. Pero, ¿sabes qué beneficios específicos puedes tener? Este video explorará algunos de los beneficios del yoga para las mujeres. Los estudios han demostrado que llevar su corazón a niveles aeróbicos puede ayudarlo a reducir en gran medida el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. La mayor clase de yogas no se consideran aeróbicos, pero si lo eliges, puedes intentar hacerlo a un ritmo más exigente. Si utilizas ejercicios de respiración, puedes lograr fácilmente este efecto con algunos beneficios duraderos para tu cuerpo. Algunos de los otros beneficios incluyen una mejor frecuencia cardíaca en reposo, que ayuda a proteger tu corazón de daño durante tu vida. Asegúrate de incluir ejercicios de respiración, ya que mantener tu suministro de oxígeno tan eficiente como sea posible puede aumentar la efectividad del ejercicio. Número 2. Fortalece la salud ósea. Una de las ventajas más olvidadas proporcionadas por ejercicios como el yoga es que pueden ayudar a mejorar en gran medida la densidad ósea. Cuando haces un movimiento lento calculado, llevar tu peso sobre tu hueso ayuda a mejorar su densidad. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas son más susceptibles a problemas óseos más adelante en la vida. Por otro lado, las personas que regularmente ponen peso sobre la estructura ósea tienen hueso mucho más fuerte. Estos ejercicios también ayudan a mantener bajo control la hormona del estrés cortisol. Se ha sugerido que el cortisol puede contribuir a la pérdida de nutrientes importantes como el calcio en los huesos. Los periodos de ejercicios pueden ser tan cortos como 20 a 30 minutos y aún así producirán resultados favorables. Y número 3. Va a perfeccionar tu postura. Los de ejercicios pueden darle a tu cuerpo la oportunidad de realizarlo. En tu vida diaria, tu cuerpo sufre mucho daño. Esto puede ser algo tan simple como caminar o encargar objetos al azar. Incluso, solo el peso de tu cabeza puede hacerte sentir agobiado. Cuando te sientas agotado, se hace más fácil adoptar una postura que puede llevarlo al hospital por un giro incorrecto en la cintura. Hacer los estiramientos correctos puede fortalecer estos músculos con exceso de trabajo y aliviar tu dolor sin tener que tomar medicamentos destinados a limitar el dolor. Esperamos que ahora que conoces los beneficios del yoga para las mujeres, te animes a practicarlo. Y como siempre te invito a visitar nuestra página web para encontrar más información y descargar un regalo. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!